Aquí es donde las mujeres desvisten a los hijos del río Que el verde vistió de brillos y la selva los lloró Disfruta el campo a los sembranos por la esperanza de mis hermanos Que dejaron que vivas para alimentar el sol Que bonito llegamos, señor, que agradable que venga a ti Yo quiero quedarme a vivir, aquí quiero erizar mi raíz Porque aquí es más fácil amar, encontrar hermanos y más Quiero sentirme cautivo, dejando de ser un par y de mal Aquí es donde el viento viste y se desviste de las maderas Que cantan nuestras quimeras y el cielo se abraza al mar Observa que el verde perdemos con el tiempo cuando te acordes Será tan puro el recuerdo que pronto querrás volver Infinito Chiamas de hoy, tus ancestros, tu tradición Y tu raza pura que aún tiene historia, tiene virtud Yo quiero sentirme cautivo, dejando de ser un par y de mal Yo quiero sentirme cautivo, dejando de ser un par y de mal Quiero sentirme cautivo, dejando de ser un par y de mal